¡Hola chicos! Hoy es un nuevo día y como pueden ver me estoy arreglando, bueno ya me hice mi maquillaje, lo único que tengo que hacer es hacer mi pelo and then we're ready, pero tenemos una cita para ver un apartamento como a las 4 por ahí, lo teníamos planeado a las 5 pero yo pienso que es muy tarde y como quiera pues tenemos free time hoy, so les llamé hoy y me dijeron, bueno les llamé ahorita y me dijeron que ya I can reschedule it pero lo único que, la única hora que tienen es a las 4, antes de las 4 bueno, después de las 4 y pues ya, eso es lo único que tienen disponible como para que tengan alguien para que nos enseñe el departamento porque dice que ahorita no tienen muchas personas trabajando allí en la oficina, entonces pues, esto ya me hice mi makeup y ya, I'm gonna get ready no sé que quiero hacer con mi pelo, honestly, I think I'm just gonna keep it this way like a side ponytail o algo como una little messy side ponytail, I'm not sure pero sí, no me quiero hacer tanto o si no, una side bun o algo, no sé como ustedes pueden ver, me queda la waist trainer muy muy bien todavía tengo suficiente espacio como para amarrarle, no, para ajustarle más y ahorita estoy en el primero, trato de estar en el segundo pero sí tiene 3 y pues, así se está mirando la waist trainer y a mí me gustó muchísimo, no se me mueve, no me quejo para nada con esta waist trainer y pues sí chicas, así está la situación de ahorita no fui al gimnasio porque me duelen muchísimo las piernas pero, ni modo, yo ya hice esta cita desde cuando quiero ir a ver el apartamento y pues, sí se miraba muy muy bonito en la página, la website porque tienen fotos y eso, entonces a mí sí me gustó muchísimo so, I just wanna see it a ver que que, hey, no a ver si es la misma cosa en las fotos que en persona porque unas veces usan filtros y eso so, yeah, I'm gonna keep it this way tengo esta long sleeve de Fashion Nova y es, um, muy muy suave de adentro y también por fuera está muy suave y a mí me gustó, a mí me gustó mucho el material yo creo que voy a, um, agarrarme más de este pero de diferentes colores yo me agarré este negro porque, pues, honestly, no tengo negro, I think y, pues, ya viene la temporada del frío chicas, ya se está poniendo frío en las mañanas y, pues, hoy estaba como a 50 y algo y, sí ah, ya son las 2.40 ya van a estar las 2.40 en un en unos segundos, yo digo he estado mirando así como departamentos porque estamos tratando de romper um, el contrato pero no los están dejando entonces, pues estamos tratando de hacer una cosa todavía no les quiero, ah, decir pero estamos tratando de hacer una cosa para romper el contrato y a ver si se puede si no, pues, ni modo, chicas voy a tener que estar aquí por hasta que se acabe el contrato estoy como tratando de buscar departamentos que no tengan um, carpeta porque este departamento tiene carpeta en todos lados menos la cocina y el baño y al principio sí me gustó pero luego ya después como que no empecé a notar que se ensucia de volada y sí, así está la situación ahorita y ya teniendo una perrita se ensució demasiado cuando caga lo deja en unos lugares donde ya tiene el olfato de donde se cagó o mío o lo que sea o le gusta hacer el mismo lugar y pues yo le trato de echar como este spray que me dieron que es para que no no muerda o no me ahí también y pues no me está sirviendo pero sí esto va a ser todo por ahorita I will see you guys later ok y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 It's good, I like them. They're really, really, really cute in person. Dog park. It's right here. It's not a dog park. Where's the... Look, it's literally says dog park rules. There's no park. Okay, so should we go get tacos or not? Okay, guys. Yeah, it's more late. Sorry if you can see this pimple. I don't know if you want to remove this. I don't know if I'm going over here. But... So, yeah, we're going to go to the house, but we're going to buy tacos from here. It's good. It's good. It's good. It's good. Sabor a México Es así se llama Y pues lo hacen bien bien rico allí Ahorita estamos esperando Bueno estoy esperando yo a mi novio Para que se agarre algo de tomar Porque pues a él no No le gusta horchata ni nada de eso Pero yo me agarré una horchata 10 tacos y esta horchata Fueron $25 Y solo me quedaron $10 Y la horchata está bien rica Oye el apartamento Estaba muy bonito chicas Todo 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 me gustó a mi Si tienen un parque así de perros Nada que ver Es lo único que no me gustó Pero todo lo demás Si es muy bonito La mera verdad yo A mi me hubiera gustado Moverme en esos Pero desafortunadamente Tengo que esperarme Hasta que Hasta que se acabe Nuestro contrato Que es hasta el mayo Yo digo Mayo Y pues si chicas Yo las voy a ver ya Cuando lleguemos a la casa Y les voy a enseñar Nuestros tacos Oye chicas es el siguiente día Y vamos a ir al siguiente que está en downtown Por ahí Y pues lo tenemos a las 11 Pero estamos un poquito Late Hay también demasiado tráfico Y vamos a ir a la casa Y pues lo tenemos a la casa Y pues lo tenemos en el Gracias por ver el video. 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 Y hacer las cosas del día de hoy. Pero ya, yo creo que eso es todo para este video. Yo espero que tengan un lindo día. Y pues yo les voy a mirar para el próximo video. Bye.